Le damos la bienvenida a Manuel, ¿cómo te va? Ernesto te saluda, ¿cómo andás? Pucha, se cansó y cortó para mí. A ver, Manuel, ¿nos escuchás? Hola, sí, sí, fui yo que puse el celular en silencio sin querer. ¿Cómo andan? Buen día, gracias por la presentación y gracias por no hacer chistes con mi apellido, es algo que aprecio mucho. ¿Se escucha bien? A ver, Manuel habla un poquito porque me parece que nos está escuchando bien, ¿no? A ver, hola, hola, ahí me escucha bien. Acercate un poquito del micrófono, el chiste de HVN, HVGN y todo eso. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahora sí. Te escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿cómo estás viendo lo que pasó esta semana, Emanuel, en relación a esta pulseada con el dólar de Martín Guzmán, que en principio parece haberle dado algún resultado en los últimos días después de que venía perdiendo 5 a 0, ¿no?, en términos futbolísticos. Sí, la verdad que si hace dos semanas hubiésemos hecho una entrevista, yo le decía que Guzmán iba a bajar el dólar a 20 pesos, es el tratado de loco. Creo que en eso el ministro ha conseguido algo que rara vez pasa en Argentina. que es básicamente decir que voy a tomar esta y esta medida en un contexto muy desfavorable, porque esas medidas se tomaban a contrapelo de las medidas que el gobierno acababa de tomar hace 15 días, apostando a que una cosa que tal vez parece contraintuitiva, que es que menos trabas al mercado del dólar paralelo, iban a hacer que el precio del dólar paralelo bajara, y efectivamente bajó. A mí me parece que por primera vez el gobierno está decidido, desde que es el candidato del gobierno, digamos desde el 10 de diciembre, al tener un ministro de Economía y al tener un plan económico. Tal vez no se diga explícitamente así, porque en el pasado a veces cuando uno hace anuncios con mucho pacificado, en general los resultados son malos, pero creo que el gobierno después de mucho si salió, empieza a marcar una dirección que empieza a estar más cara, y a mí me da la impresión de que muchas veces cuando se usa un término bastante maltratado en Argentina, que es la confianza, digamos la confianza para mí la que importa, no es tanto la de los modales, la de los gestos, pero la confianza que me importa es que no pase lo que pasó hace 20, 25 días, que el ministro le dijo no vamos a endurecer el segundo domingo, y el gobierno va a endurecer el segundo domingo, entonces ahora tenés un ministro que te dice lo voy a aflojar, porque tengo la expectativa de que el dólar baje, efectivamente pasa, bueno, primer paso dado el firme, digamos, ahora ver a la mente que es una tarea por delante, que es consolidar esta estabilización, y después empezar a plantear un programa macroeconómico ya de mediano plazo, que tiene el desafío, obviamente, del salir de la pandemia, que es el gran bombazo que ha regulado la economía este año. Ahora, Emanuel, cuando vos estás contando esto, vos decís, bueno, tomado, aflojó el cepo, ¿aflojó el cepo, Guzmán? Porque el que no podía comprar dólares el 15 de septiembre tampoco puede comprar ahora, o sea, ¿en qué aflojó el cepo? No, es un buen punto, vos sabés que Argentina con este lío tiene varios mercados del dólar, el oficial, que básicamente sirve para las exportaciones, para las importaciones, yo te diría el minorista legal, digamos que es el dólar ahorro, ahí el cepo sigue igual que el 15 de septiembre, y tal vez me parece que la medida para adelante tendrían que evaluar, aflojar un poco eso, porque el gobierno es una cosa rara, ¿no? O sea, restringió la cantidad de argentinos que pueden comprar ese dólar, y además encareció el dólar ahorro, con esto de en adelante un impuesto a la ganancia, lo cual le pone un piso alto al propio dólar, que el gobierno saca la cancha. Ahora, donde se aflojó mucho la presión fue el mercado del dólar financiero, que el mercado del dólar financiero es básicamente un mercado que usan las compañías de Argentina para cubrirse cuando piensan que la economía puede entrar en un desorden familiar o en una devaluación. En ese mercado, el gobierno había dicho, bueno, listo, voy a poner muchas tabas, porque estoy viendo que mucha gente está comprando dólares acá, y como muchas veces pasa, vos pones trabas que pueden llegar a reducir la demanda, pero al final del día las trabas reducen la oferta más de lo que reducen la demanda. Entonces, el precio que te queda como resultado de esa política es más alto. Es más alto, exacto. Entonces, cuando ese precio es más alto con el dólar, el evento se empieza a autorreforzar, porque la gente dice, qué, me parece que el gobierno no tiene dólares. ¿Y por qué? No, mira, vamos al día de septiembre. El día de septiembre el dólar financiero en la Argentina valía 119 pesos. La semana pasada valía 175 pesos. ¿Qué pasó en el medio? El 15 de septiembre. Ahora, ayer cerró 150. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, aflojó un poco. Hay una cuestión que planteó Cristina Kirchner en su carta. Dijo, hay un problema que es que la economía es bimonetaria, es el problema más grave que tiene la Argentina, no tiene solución. Le pasó a Macri, le pasó al gobierno de ella, le pasó a Nández. ¿Es así? ¿No tiene solución? Mira, déjame contarte algo porque muchas veces, y de hecho la vicepresidenta lo menciona en su carta, mucho antes, se dice, es un problema cultural. Y a mí me alegra que la vicepresidenta diga en su carta, no, no es un problema cultural. ¿En qué sentido no es un problema cultural? Y la otra vez nos pusimos a estudiar el caso de Islandia, ¿no? Digamos, Islandia, para resumir la cultura de Islandia, es así, que respetan los semáforos y la gente tira los papelitos en el piso. Digamos, es esa cosa del país nórdico, de una cultura muy ordenada, muy respetuosa, qué sé yo. En 2008 Islandia, con la crisis financiera, tiene la peor crisis financiera de una economía desarrollada en la historia del mundo. Al punto tal de que Islandia tiene que estatizar la banca. O sea, un país de la OCDE que estatiza los bancos. Cuando hace eso, tiene que poner un cepo. Y de hecho, el que le dice que ponga un cepo es el FML. O sea, uno no puede catalogar esa política de comunista, de homosocialista. El FML dice, mira, tienes una crisis financiera que tenés que poner un cepo. Como consecuencia, el cepo aparece en dos mercados. El mercado oficial y el mercado paralelo. El mercado paralelo vale 250 coronas el euro, el mercado oficial vale 150 coronas el euro. ¿Qué hacen los islandeses? Insisto, gente del país nórdico. La única forma que tenían de comprar euros era certificando que tenían un pasaje a el exterior, típicamente a Europa. Entonces, se ponen a comprar los islandeses el pasaje más barato que hay al exterior, se lo muestran al Banco Central de Islandia, consiguen las coronas a 150, perdón, los euros a 150. Claro, se transforman en argentinos. Exacto, se argentinizan, digamos. ¿Cuánto le dura ese evento a Islandia? Ni que hablar de los barcos pesqueros, que la principal actividad de exportación de Islandia es la pesca, que se cambian la bandera para no liquidar los euros a Islandia. Dicen, no, yo ya no soy barco de Islandia, soy barco español. Entonces, eso dura, de la mano del Fondo Monetario, ocho años. Ocho años. Pero, ¿cuál es la diferencia sustantiva de Islandia? Que Islandia, el día uno, se pone al lado del fondo y dice, yo voy a trabajar para ir desarmando el cepo. Hoy no puedo porque no tengo reservas, hoy no puedo porque la banca está quebrada, hoy no puedo porque los exportadores no me dedican en un dólar, pero ni compromiso. Imaginate una democracia parlamentaria donde hay muchísimas más grietas que en Argentina. Digamos, en el medio tenés tres cambios de gobierno, un despelote. Pero al final del día, ese programa se mantiene en la misma dirección. Y perda ocho años, no es que viene Macri y libera el cepo. Ocho años. Ahora, hoy, más a Islandia, es un mal recuerdo. Se solucionó el problema. Entonces, digo, no es una cuestión cultural. Si vos ves el dólar al 180 y alguien te lo vende al 77, seas argentino, islandés, honesto o corrupto, vas a tratar de aprovecharte de esa ganancia. Y eso es lo que le pasó a la economía argentina de junio a hoy y desde el rodrigazo a la fecha estructuralmente. Y entonces, perdóname, ¿ves una solución posible? Mirá, veo una solución posible. Y creo que en esa propia carta Cristina lo manifiesta. Yo soy medio, digamos, escéptico de esto, de que estemos en una mesa y pongámonos todos de acuerdo, porque no estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, en cómo solucionar el problema del dólar. Ahora, digamos, si uno quiere que en algún momento termine la corrida cambiaria, ¿no? Una corrida que te quiero decir que empezó en marzo del 2018, porque para mí las corridas cambiarias terminan cuando un montón de gente voluntariamente decide venderle dólares al Banco Central y quedarse con pesos. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso contundentemente en la economía argentina? Mediado del 2002, ¿te acuerdas que el dólar llevó a cuatro pesos? Sí. A cuatro pesos la gente empezó a decir, si me parece que no voy a vender los dólares porque ya están muy caros. Y ahí se terminó la corrida del 2001. Entonces me parece que es algo rescatable. Esa carta es si tenemos que tener algunos alineamientos de acuerdo. Y ahí me parece que hay, francamente, mucha hipocresía. Yo miraba ayer la discusión del presupuesto, ¿no? O sea, Martín Bumbán va al Parlamento, presenta un presupuesto que tiene un déficit enorme para el año que viene, pero que es la mitad del déficit fiscal de este año que hubo la pandemia. A ver, y cambiémoselo, vota en contra. A ver, están planteando un déficit fiscal al siguiente año de la pandemia que es más bajo que el déficit fiscal que tuvo, cambiémoslo en el año 2017. Entonces no había pandemia. Argentina tenía acceso al mercado, tenía reservas. Entonces lo que digo es, yo no quiero que nos pongamos de acuerdo en todo, pero por lo menos en un programa fiscal a tres años, en un desarme del CEPO a cinco años, y en una política monetaria que trate de favorecer y fortalecer el peso, por lo menos en esas tres cosas debería haber cierta articulación parlamentaria que le permita decir a los actores económicos, mirá, Argentina más o menos va para allá. Un grado a la izquierda, un grado a la derecha, pero más o menos estas cosas no se tocan. Hasta hoy, desde Rodríguez, la fecha no lo conseguimos. Ahora, cuando uno ve algunas cosas del presupuesto, por ejemplo, esto que vos decís ajuste, vos ves cosas como, por ejemplo, el ajuste de los fondos para la lineez. Vos ves algunas cosas que vos decís, si el kirchnerismo estuviera enfrente, te está diciendo, este es un gobierno insensible. Yo no sé, es un argumento, eso no quiere decir ni que lo sea, ni que no lo sea, pero vos ves un presupuesto claramente de ajuste. Y yo me acuerdo que muchas veces cuando discutimos públicamente los ajustes, una cosa que yo siempre pensaba es, el problema del ajuste no es que es insensible. Porque alguien te puede decir, bueno, será insensible para ahora, pero a largo plazo, si vos no haces estos ajustes ahora, vas a tener más problemas con los chicos. Entonces, más vale hacer el ajuste ahora, si en el futuro tenés un país más ordenado. Ahora, el argumento en contra del ajuste no era en términos de sensibilidad, sino en términos de que el efecto era negativo, porque había menos consumo, entonces se generaba más déficit. Es decir, todo lo que sea reducir la ayuda en este momento, uno piensa, bueno, entonces va a haber menos consumo todavía, se va a producir menos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué ahora sería distinto eso? Bueno, déjame desmenuzar un poco el presupuesto. A ver, primer punto, sí, yo escuché bastante lo de la niñez, pero la verdad que entiendo cuáles son las partidas a las que la forman de la diferencia y es cierto, te quiero decir, porque eso es lo loco de Argentina. La mayor parte de los analistas que piensan que la cuestión fiscal está en el núcleo de la prueba de Argentina, ayer estaba lo bonito, porque Alberto Fernández acaba de sumar un millón de niños a la Asignación Universal Polijón. La verdad, cuando vos mirás a la niñez en sentido amplio con este millón adentro, sube, yo creo que está bien que sube, que hoy está deteriorando el déficit fiscal. Pero ahora, vamos al denuncio, digamos, del presupuestador, número grueso, para no entrar en decimales. Este en Argentina va a terminar con un déficit fiscal de 10 puntos. Cinco de esos 10 puntos son gastos que decidió hacer el gobierno por la pandemia. Básicamente, IFE, o sea, subsidios a la persona, y ATP, subsidios a las empresas. Entonces, la clave del presupuesto del año que viene es que el gobierno dice, ese gasto no lo voy a hacer, o sea, que me saco cinco puntos de encima, y además, creo que la economía se va a recuperar, y entonces, el recorte del déficit fiscal va a estar más explicado, porque le pongo más impuestos, no porque modifico los impuestos, sino porque las empresas producen más, pagan más impuestos, y yo me empiezo a ordenar del descalabro que fue la cuestión fiscal de Argentina este año. Es por esa razón que mucha gente le dice a Guzmán, vos estructuralmente no estás haciendo un ajuste el año que viene. Vos lo que estás esperando es que el año que viene la economía se normalice. Y eso te ordena las cuentas. Y entonces, sin esfuerzo de ajuste, eso te ordena las cuentas. Con lo cual, no estás ajustando y yo te pido que ajuste. Mi impresión es que Guzmán en esa apuesta está siendo optimista, porque acá hay una cosa un poquito lógica. Si la economía no se estabiliza hoy en esta cuestión del dólar, va a ser difícil que se recupere el año que viene. Y si no se recupera el año que viene, el déficit que puso Guzmán en el presupuesto va a terminar siendo más alto, no más bajo. Ahora, si le sale bien, probablemente pueda, sin hacer demasiado esfuerzo en términos de ajuste, simplemente eliminando el gasto COVID, mostrar un déficit fiscal que va a ser la mitad del de este año. Entonces, en ese sentido, me parece que un programa gradual de recuperación del déficit vis-à-vis, la recuperación de la economía, está bien. A ver, Manuel, déjame insistir con la idea conceptual. Cuando, lo que planteaba el macrismo era exactamente, conceptualmente, después lo que hizo es otra cosa, pero conceptualmente decía, bueno, nosotros tenemos que hacer un ajuste, pero ese ajuste va a dar certidumbre y con esa certidumbre va a haber confianza y no voy a tener que ajustar tanto porque la economía va a crecer y eso me va a permitir que es el argumento histórico de cualquier ajuste. Los ajustes le dan confianza a los mercados. El del fondo, incluso. Claro, en la época de la Rúa decía lo mismo. ¿Por qué sería distinto esta vez? No, no, porque a mí sí que hay un error de... No, porque incluso yo sé que vas a decir el ajuste del gasto COVID, pero el ajuste del gasto COVID existe y el gasto... No estoy argumentando con esto, estoy queriendo entender la lógica. No, ahí voy con esa lógica. Mi punto es, a ver, la economía argentina en abril estaba cayendo al 30%, ¿sí? Y el gasto público estaba subiendo al 30%. O sea, una lógica impecable porque vos decís, la economía se está destruyendo y el gasto público tiene que subir. Hoy la economía está cayendo más parecido al 10% y el gasto público está subiendo más parecido al 10%. O sea, que ahora uno ya está ajustando el gasto en la parte del COVID. ¿Qué creo que yo tiene de diferente esto respecto a lo que conceptualmente planteaba el macrismo? Que Macri planteaba eso, pero cuando vos veías la ejecución de la política fiscal, el gobierno lo que hizo fue dos cosas. Bajar impuestos, típicamente eliminar pretensiones, y bajar mucho gasto. El gasto público el año que viene no baja. O sea, porque vos sacás el COVID, pero el gasto público no COVID se mantiene. entonces en ese sentido lo arriesgado del presupuesto de Guzmán, que en caso de no cumplirse el gobierno lo va a tener que modificar, es que en el presupuesto está implícito que la economía el año que viene vuelve a niveles de pre-COVID. Entonces, si me vuelve a niveles de pre-COVID, yo tengo que eliminar el gasto COVID, porque si no estoy estimulando a la economía de marzo. Mi punto es, si yo en marzo del año que viene veo que la economía no está volviendo a los niveles de pre-COVID, me voy a quejar de que la política fiscal tiene que ser más expansiva y de que el gobierno tiene que cambiar el presupuesto porque la economía no se está recuperando con la velocidad que el gobierno creía. Entonces digo, si el planteo Guzmán fuera, yo el año que viene le voy a aceptar la economía del gasto COVID y además voy a bajar las jubilaciones, yo diría hasta loco que le vas a poner el sombrero como ya no pasó. Ahora, si la apuesta es estabilizo la economía este año y entonces el año que viene voy a una economía que se saca de encima el impacto COVID estará bien. Ahora, hay que revisarlo trimestre a trimestre eso porque de vuelta no va a pasar algo distinto porque lo diga Guzmán en vez de Dujovne. Si Guzmán va con un presupuesto de baja del gasto público ya sabemos lo que va a pasar la economía se va a caer por un pozo a posterior del COVID lo cual sería una tragedia. Si en la medida que las empresas empiezan a recuperar facturación y en la medida que la gente empiece a recuperar su trabajo el gobierno retrotar el gasto COVID habrá sido una política como hacemos los economistas contracíclica muy razonable. La última para mí Manuel y volvemos al comienzo con el tema del dólar ¿crees que esta pelea que tuvo algunos buenos resultados esta semana a pesar de que sigue complejo ¿se puede ganar? ¿es decir que Guzmán tiene chance de que lentamente se vaya acomodando el precio de los dólares paralelos? Sí porque los datos estructurales de la economía argentina no son malos digamos el problema es que estamos en una parábola que pocas veces pasó en la historia que es que la Argentina como un todo tiene superávit de dólares pero los dueños de esos dólares están decidiendo no vendérselos al Banco Central ¿y por qué pasa eso? porque se lo tienen que vender en caso de los exportadores a 54 pesos y ven al costado un dólar de 175 la semana pasada entonces la verdad que algunos dicen bueno la solución es sencilla se va el dólar de 54 pesos para el exportador a 175 vas a ver que te venden los dólares esto sería una buena solución si a vos te están faltando dólares a vos te están sobrando pero la gente no se los vende al Banco Central porque hay un tipo de cambio que se fue al demogino que es el paralelo entonces si vos bajás el paralelo y mi impresión mejorás un poco el tipo de cambio del exportador o sea le bajás un poco retenciones a veces en ese combo empezás a estabilizar la economía de mediano plazo hoy por hoy lo único que tiene que hacer el gobierno es bajar el paralelo porque la verdad de evaluar cuando vos tenés dólares lo que pasa es que no te los venden y además estás en una situación muy complicada porque el paralelo se pone un pecho muy alto mi impresión es que apostar a que ordenes eso con una evaluación puede salir muy bien pero cuánto lo tiene que bajar porque ponés que tenga un super éxito Guzmán y baje a 120 el paralelo hoy está a 175 no sé qué también entre el dólar y le subís un poco le bajás un poco las retenciones al campo y ponés que en lugar de 54 cobre 60 ¿por qué alguien te va a vender a 60 lo que en otra ventanilla está a 125 ¿entendés? bueno porque es muy sencillo y esto ocurrió todas las veces que Argentina tuvo un cepo que de los 50 para acá fueron más o menos cuatro y hay muchas otras experiencias en la región sobre todo lo que muestra lo que muestra la experiencia es que las brechas son dañinas en dos en dos cuestiones o bajo dos circunstancias uno cuando es muy alta o sea hoy con brechas de 120% vos ya ves en la construcción no te quieren vender un ladrillo o sea no es que los exportadores no te liquían dólares entonces brecha muy alta la economía se paraliza y se queda sentado del dólar oficial vaya al dólar paralelo ahora lo otro que también es dañino es que la brecha suba continuamente o sea que vos estés con una brecha al 10% mañana del 15% pasado del 20% pasado del 25% porque eso te da la percepción de que el dólar no tiene techo entonces si vos lográs que la brecha vaya a niveles razonables 40% 50% y estables ahí empieza a pasar que el exportador para aprovechar ese dólar 40% más alto tiene que hacer cosas que son ilegales y por 40% no se arriesga por 120% mata a la mamá entonces el punto es la brecha baja es tolerable no es lo mejor pero es tolerable y digamos arbitrar esa brecha cuando es ilegal y la ganancia es chiquita digamos la mayoría de la gente no se arriesga cuando la ganancia es 120% que te imaginas que en el mundo COVID nada te da una ganancia 120% se arriesgan los audaces y se arriesgan los más honestos Emanuel muchísimas gracias por charlar con nosotros gracias a ustedes que tengan un buen fin gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes